La importación de la cuota escolar son 300 pesos y pagan antes del 18 de julio, se les va a regalar la playera. Quien pague de aquí hasta inicio de ciclo escolar y en adelante son 350 pesos y se les va a regalar la playera. En el periodo de inscripciones, que es de julio en adelante, creo que sí es julio, se les va a poner el uniforme completo de qué zapatos, de qué calcetas, el uniforme de deportes, el uniforme de diario, para que quede claro, alumnos que se vengan, vengan con sus hijos e inscribirlos, que vean sus hijos qué es lo que hacen, cuál es el procedimiento de inscripción y que vean también cómo deben de venir con el uniforme desde el inicio, que sepan ahí, los zapatos les encargo mucho. De verdad que hay veces que ya ni quiero verles los pies. Vienen con el uniforme de diario con tenis negros o con tenis blancos y en el peor de los casos con tenis rosas. Ayer me encontré una con tenis rosas. Es que no tengo maestra. Si no ponemos orden, de verdad, desde el inicio, imagínense lo desgastante que es hablar todos los días, que además no tenemos llamadas de larga distancia, ni a celulares, nos gastamos nuestro crédito, el de la trabajadora social, el de la maestra Irma, el del secretario inclusive, y de verdad que ya me da pena, para estar hablando a celulares, para que vengan, porque el niño trae tenis, porque el niño no trae zapatos, porque el niño trajo otro color que no es. El zapato es liso, de piel negro, para niños y para niñas, liso. Las calcetas de los niños tienen que ser negras o azul marino, lisas. Las de las niñas van a ser azul marino, lisas. Eso es lo que tienen que cuidar. No se pueden poner nada en el cabello, porque luego vienen con unos moños de este vuelo, rosas, morados, ajos, fluorescentes. No se pueden poner otra cosa que no es un listón blanco. Ya se los he dicho. Miren, hubo unas niñas que me dijeron, maestra, ¿y por qué no consiguen un moño y que ese sea el moño? Ya estaba el moño. Ya estaba el moño. Yo nunca vi el moño. Hicieron que lo compráramos desde hace tres años. Mira, dígame, ¿quién lo trae? Ay, bueno, pues al menos mis hijas sí. La que salió y la de ahorita. Yo no voy a decir que nadie lo traiga. Aquí el punto es, si yo le pongo otro moño, ahora el problema va a ser el moño, porque pues el moño cuesta 15, 20 pesos, 25. Por eso yo les dije, a ver acá, compren un listoncito de un metro blanco del gordito de su dedo, y con eso se lo ponen en la cabecita y Sam se acabó. Su donita, su likita, que se tiene que poner. ¿Dónde se puede consultar con la señora? Dios mío. Se tiene, no, se tiene. Tenemos que esperar a que nos dé el IEBEM la cuenta oficial, que es mancomunada, no es la presidenta la que firma, es la tesorera, y el firma y la dirección de la escuela. Pero esa no la queríamos nosotros. Yo digo para que los que queramos depositar, pues lo hagamos. Por eso le digo, espérenme como para el 15 de este mes, ya hicimos la petición, nos tienen que dar a nosotros la cuenta oficial, de manera directa del IEBEM. ¿Hay una cuenta oficial, Edgar, que se maneja ahorita federal, una cuenta federal? No. ¿No? Lo que pasa es que en mi caso sí, tengo cuatro niñas, y luego se me juntan, entonces sí procuro dar antes. Vaya ahorrándole su cuenta personal. ¿Otra cosa? ¿Va a ir a mi otra niña? ¿A ver, no se les va a proporcionar la playera, le tengo que dar extra? No. Por niño se le regala la playera. Ok. Por niño se le regala la playera. ¿La inscripción es por niño o por padre de familia? No, la inscripción es por niño. Es por niño. Es a lo que voy. Sí está muy elevada su inscripción, con otras escuelas. ¿Cuántas otras escuelas? En general. O sea, si nos ponemos, claro que sí, maestro. Mire, yo tuve una reunión. Este, sí, ahora, permítame. La señora ve llevada porque se está regalando la playera, la playera de los 120, caballeros miembros. Ok. Ok, sí. Exactamente. Pues es lo mismo. De todos modos. Ok. El uniforme se va a comprar. Ok. Pero sí, la cuota sí está elevada. Ahora estamos... 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 No. Usted habla de que se tiene que arreglar el edificio. Ok. Se tiene que arreglar. Cuando... Bueno... Dejaron aquella escuela. No. Esta escuela no se aceptó precisamente por las condiciones en las que estaba la escuela. que no tenía una cisterna bien. No, pues es que ya nos echamos dos horas. Por eso. Y lo importante no lo vemos. Este... A ver, nada más antes de que se retire. Les agradezco su asistencia. Me quedo con la señora porque evidentemente creo que muchos ya tienen prisa. Si hay alguna otra situación de carácter particular, con mucho gusto los atiendo. Ahorita antes tengo otra reunión a las nueve y media con la madrina de generación. Entonces, si tienen algún otro asunto que tratar, de manera particular, de una vez lo vemos, yo me quedo ahorita con las señores, con la queja que me está presentando, para que ya posteriormente lo tratamos con el consejo de participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.